Espero que esto no sea una sorpresa para nadie, pero la Asociación Argentina de Coaching Ontológico no reconoce al estafador de Leonardo Cositolpo. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, pues, yo ya había advertido desde hace mucho que era un estafador los antecedentes que tenía. Ahorita se la está buscando, se ha detenido de contador, se está indagando, se cree que está en República Dominicana. Y bueno, desde hace muchos años se está estafando este cerdo estafador. Y para sorpresa de nadie, pues, no es más que un charlatán. La entidad dijo que no forma parte de su comunidad profesional. Y bueno, tenemos que las acciones personales y empresariales que se describen son de absoluta responsabilidad los protagonistas y no tienen ningún vínculo con el sistema ético de coach ontológico profesional, aseguraron desde AACO. La Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional aclaró a través de un comunicado que Leonardo Cositol, líder de Generación Soy, no forma parte de su comunidad profesional. Con el propósito de salvaguardar a la profesión y a los miles de profesionales que la ejercen, explicó. Y así son todas las estafas, todas en el fondo son lo mismo y se basan en aparentar, porque también aparentaron que tenía una mina. Y pues los dueños de, bueno, en los lugares donde se suponía que tenían en las minas, pues, dijeron, desmintieron que no existe ninguna mina a nombre de Leonardo Cositorto y que tampoco, pues, a nombre de Generación Soy o ninguna vinculación. En una recetilla que cita una carta que antes dirigieron a su comunidad, la AACO, dijo que las personas señaladas en informes periodísticos como profesionales de coaching no forman parte de la comunidad de profesionales acreditados del país por la asociación ni de ninguna de las 52 escuelas con programa avalado que forman profesionales de coaching ontológico en la Argentina. Por otro lado, señalaron que las acciones personales y empresariales que se escriben son de absoluto ok. Si no tienen nada que ver con el coach ontológico, en ningún caso un coach ontológico profesional aconseja ni asesora ni indica ni direcciona de manera alguna las conductas de las personas. Sí, ¿por qué? Pues ya ven que hay un canal que va en contra de las sectas, creo que es Ley Antisectas o es algo antisectas el canal y él fue un gran impulsor de que cayera esta basura. De hecho, te mando un abrazo y qué bueno que tenemos más gente de este bando y básicamente era más secta que cualquier otra cosa, más que nada. Tampoco define o establece los objetivos que las personas deben alcanzar o los resultados que deben de generar, aclararon. Por último, la ACO recomendó a quien desea vincularse con coaches ontológicos profesionales o aspira a formarse como coach ontológico que ingresa a la página de la asociación donde encontrará al director de coaches acreditados y a escuelas con programas de formación avalados. A mediados de enero, la Alianza Cristiana e Iglesias Evangélicas ya se había despegado del escándalo de Generación Suey de Cositorto que también se presenta como un pastor que dedica al Evangelio. Lo que ya he mencionado, estafando el nombre de la fe. Hay mucha gente que se aprovecha de la fe de las personas porque tú piensas, ¿no? Bueno, esta persona está vinculada con Dios. ¿Cómo me ha estafado alguien? Pues que me está hablando de Dios. O sea, es de lo más bajo que existe. Sí se aprovechan de la fe que tienen o tenemos y es lo más bajo. Así era, ha tomado conocimiento de que muchos hermanos se han involucrado de alguna u otra forma en proyectos de inversión que prometen rendimientos financieros considerables. Estas propuestas crecen de soria y responden al formato de lo que ha sido dado en llamada a esquema Pons y aún más grave se torna la situación cuando se asocia a plataformas de asesoramiento financiero con congregaciones de fe que les dan un marco de espiritualidad y funda entre la membresía la propuesta de inversiones espurias. No podemos permitir que se utilice la iglesia como un canal de negocios financieros o de cualquier otro índole secto. No es el ámbito adecuado para hacer prosperar este tipo de propuestas a firmar en un comunicado. En tanto, así era alento a los pastores a estar atentos para que estas propuestas no añaden a sus miembros. Nos ponemos a su disposición para ampliar el asesoramiento ofreciéndoles que se contacten con nosotros y con el equipo de empresarios y profesionales que asesoran y sirven a las iglesias de la Argentina. Así que, cada vez se está desvinculando más gente a estas estafas. Veremos si lo lidera, ya lo está haciendo. Por cierto, ¿qué pasó con esas personas que defendían esta basura? ¿Se les fue el internet o qué pasó? Bueno, eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Por mejor su futuro.